Que me leí así como, quien no quiere la cosa, ¿no? Como leyendo las palabras principales donde te explican cómo se dividen como las enfermedades, que si del ombligo para arriba son no sé qué qué, del ombligo para abajo son no sé qué más. Buenísimo este podcast informativo con no sé qué qué y no sé qué más, ¿no? Hola a todos, este es el episodio 9 de Nadia María Podcast. Llegamos al episodio 9. Estoy haciendo demasiado consciente que estoy diciendo episodio. ¿Por qué lo estoy haciendo consciente? Porque, un saludo para ti, un saludo para ti, querido Jesús Nieto, que no se me olvida este nombre. Él, este Nadia Escucha, este Nadia Lover, en los comentarios me pone cada vez que tú dices capítulo, se muere un oso panda. Cada vez que tú dices capítulo, siento que se me va la vida. Cada vez que tú dices bienvenida a este capítulo, dejo de respirar. O sea, Jesús Nieto está sufriendo, sufriendo, porque yo digo capítulo y no digo episodio. O sea, bienvenidos al episodio 9 de Nadia María Podcast. Saludos para Jesús Nieto. De verdad, todo mi amor para ti por ser tan talk. ¿Por qué eres tan talk? Yo pensé que yo era talk. O sea, porque yo entiendo que hay cosas que dan talk, como por ejemplo, que la gente diga, colócale refresco al ron. Que es como que, mire, eso no es colocar, ¿vale? No seas niche. Se dice poner, ponle, ponle refresco al ron. O que haya talk porque, no sé, por ejemplo, la gente, no sé, se pone una camisa por dentro y la tenía que ponerse por fuera. No sé, pero te va a dar talk los episodios y capítulos. Entonces después yo dije, Nadia, pero a lo mejor este pana te está haciendo un favor para que tú no quedes como una desinformada ignorante. Y dije, bueno, o sea, vámonos, déjame investigar. ¿Cuál es la diferencia entre episodio y capítulo? Miren, resulta que un capítulo es separaciones de historias literarias. Es decir, o sea, capítulo 1, capítulo 2 de Don Quijote, capítulo 3, capítulo 4, así. O sea, una misma historia, varios capítulos. Mientras que los episodios son cosas que no tienen que ver una con la otra y se usan para cosas audiovisuales. Entonces, claro, yo dije, con razón a Jesús le tiembla el ojo de ansiedad cada vez que yo decía capítulo aquí. Y después también investigué porque yo soy esnesia y fastidiosa que puedes decir capítulo si te refieres a algo audiovisual también. Lo que no puedes es decirle episodio al episodio número 3 de Don Quijote. Porque ahí sí eres un burro, un burro como yo que estaba siendo una burra. O sea, todo capítulo puede ser episodio, pero no todo episodio es capítulo. Por ejemplo, en La Casa de Papel, capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de esa serie de Netflix que era tan mala como imposible dejar de ver. O sea, yo la vi completa y eso iba, o sea, cada vez de mal en peor. Pero yo la terminé de ver hasta el último momento en el que el profesor lo salvó a todos milagrosamente. Un aplauso para el profesor de La Casa de Papel. Lo que no puedes, ya les dije, es decirle capítulo a algo que es audiovisual. Pero bueno, nada, no me voy a quedar tampoco enganchada aquí ni le vamos a dar demasiado tiempo a Jesús Nieto. Porque, ¿qué estás haciendo tú para contribuir con este podcast además de ayudarme a no ser tan ignorante? Nada, dame plata y hablo más de ti. Es más, puedo ser tu Tinder desde aquí. ¿Qué necesita Jesús para estar con una mujer? Yo te vendo. ¿Tú sabes qué soy yo? Buena vendedora. Buena vendedora. Lo importante es que estoy demasiado feliz porque ya estamos en el episodio 9 de Nadia María Podcast. Y el 9 es un número que a mí yo odio. Porque casi todo es como del 1 al 10 que tanto te gusta, ¿no? O 10 es la máxima calificación. O 10 es como lo máximo que esperamos de algo. Entonces, el 9 es un número que a mí siempre me hace bulla porque es como que te recuerda demasiado que casi eres 10, pero no eres 10. O sea, ¿por qué razón te dieron un 9? En vez de darte un 10, eres un casi 10. En el colegio a mí me pasaba con el 19, por ejemplo. Yo odiaba sacar 19. Era como, no, ya sacas 19. Y yo, o sea, sufriendo porque el 10, o sea, ¿cómo no pude sacar 19.6 para que la profesora me lo estirara para el 20? O cuando uno sacaba 9,5 y pasabas en la raya que decías, allá arriba hay un Dios que me ama y me hizo no raspar este examen. Ah, bueno, yo odio el bendito 19. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, para que entiendan las personas que no son tan efímeras, que necesitan como un poco más de aterrizaje. El 10 es Messi. El 9, Cristiano. Casi eres el mejor del mundo, pero te pusiste con una malcriadez ahí en el partido, en todos los juegos del mundo entero. Aquí, o sea, gloria a Messi. O sea, Messi es un 20, Cristiano es un 19. O sea, en el colegio yo amaba sacar 18. Por ejemplo, me pareció una nota muy bonita porque un 18 es como, como esto es una caraja buena, pero no es de 20. No tiene como la ladilla de las que eximen de 20 puntos. En el fútbol, el 18 sería Lukita Modric, por ejemplo. O sea, coño, Lukita es un 18, se fue al mundial, lo aplaudimos. Chamo, aplausos para Lukita. Un 17. Un 17 es como que, bueno, ya estás a punto de ser malo, pero todavía eres bueno. ¿A quién le doy yo el 17? A Di María. Yo en este episodio me voy a enfocar en la energía positiva del 9. La numerología dice que el 9 es el número de la espontaneidad, el número de la ayudar a los demás, el número de no sé qué vaina, porque en verdad estoy inventando todo esto. Es la luz en la oscuridad. El 9 es la luz en la oscuridad, claro que sí. No combina esto con mi manera de pensar, pero bueno, según la numerología dice eso. Entonces, bueno, nada, llegó el momento de dar amor. Ustedes suscríbanse, denle like a este episodio. ¿Qué más tienen que hacer? Tienen que comentar, dejar comentarios. Jesús Nieto, Nadia, al fin lo hiciste bien. Bien, aplausos y risas, gracias por eso. Ahora le voy a mandar este episodio a toda mi oficina. Perfecto. A todo el que diga capítulo, le mando este episodio para que aprenda contigo. Comparten, griten, hagan lo que sea. O sea, ustedes tienen que apoyar este podcast. Si son, o sea, si están diciendo, coño, me sobra el billete, me sobra la plata, no sé qué hacer con esto, no se metan en malos negocios, apoyen, apoyen este podcast. Ustedes escriben a lanadiamaria.gmail.com y, bueno, me dicen, Nadia, tu podcast me encanta. O sea, tu podcast me fascina. Es que tú le das luz a YouTube. O sea, yo abro YouTube y estás tú con tus cachetes ahí hermosos y por eso quiero patrocinar tu podcast, lanadiamaria.gmail.com. ¿Qué tenemos nuevo en esta mesa el día de hoy? Una taza hermosa que me mandó nada más y nada menos que luz. Desde Houston, Texas. ¿A qué casualidad? O sea, qué casualidad, de verdad, que las cosas que pasan por coincidencia me dan demasiado como, ay, ¿será que estas cosas existen? De que vuelan, vuelan. Miren, yo diciendo que el 9 es la luz en la oscuridad y ¿quién me manda esta taza? Luz, desde Houston, chamo. De verdad que, mira, se me paran los pelos. Cuando las señoras hablan así, se me paran los pelos ya de recordar esta vaina. Ay, no puede ser. Pero bueno, me mandó esta taza que habla mucho de luz. Porque hoy, por ejemplo, en esta taza lo que tengo es ramen aquí adentro. El sonido de la gloria. Beber ramen frío. Divino. Nunca han bebido ramen frío. Se le separa la grasa. Pero me encantan estas tazas porque estas tazas son muy versátiles. O sea, son muy versátiles porque tú puedes tomar agua, puedes tomar café y pasar todo el día como si te hubieses metido perico. Porque con esta taza de café, imagínate tú. O puedes tomar sopita. Sopita, lentejas, heladito. No sé. En esta taza caen muchas cosas. Lo cierto es que muchísimas gracias, Luz. De verdad. Llegó tarde. Esta taza se tardó. Se tardó mucho según la fecha de envío. Pero lo importante es que llegó. Tú lo sabes. Te mando un beso. ¿Qué otra cosa? Recién fue el año chino. Recién fue el año chino. Que me hace, o sea, uno dice como que de verdad que, que yo siempre que pienso en la cultura china, en lo primero que pienso es en los restaurantes chinos de Caracas y en los mesoneros chinos, que ningún mesonero chino sabía hablar español. Dense cuenta. O sea, quienes hablaban español era la señora que estaba en la caja del restaurante chino que no solamente hablaba español, sino que hablaba español malandro porque yo no sé por qué los chinos hablan tan malandro. O de verdad, puede ser que suene así porque no pronuncian las R, ¿no? Y los chinos mesoneros, yo sentía que eran estos chinos que acababan de llegar a Venezuela y que, por supuesto, llamaban a un amigo y le decían, bro, acabo de llegar aquí, no sé qué hacer, ayúdame a conseguir un trabajo. Y él le decía, claro, bro, mi mamá tiene un restaurante chino, llégate para acá. Tú lo que tienes es que aprender a decir tres cosas. Lumpia, costilla, arroz frito especial, que es lo que comemos todos los venezolanos en un restaurante chino porque ese menú tiene como 77 ítems y uno, ¿qué hace? Arroz chino, lumpia, costilla. ¿Para qué más? ¿Qué vas a estar inventando? Uno siempre dice como, agarra otra cosita aquí, pero te da un nervio. Ya uno come lo que tiene ese arroz que ya uno se acostumbró a ese sabor, sea lo que sea con lo que esté lleno el arroz, esté preparado, el animal que sea, igual a uno le gusta. Ustedes no piensen, no profundicen. O sea, hay cosas en la vida en las que uno no tiene que profundizar. O sea, cuando alguien te dice, por ejemplo, ay, es que me siento muy triste y quisiera contarte por qué, si esa persona no es de tu confianza, no profundices y dices, no, no, a mí, quédate tú con lo que tú tengas que estar triste, yo no quiero saber nada de eso porque te chupas esa energía negativa. Y en las comidas chinas, tú no puedes profundizar en los ingredientes, si tú ves una cosita rara, a ti te dicen ahí en ese menú, este arroz tiene pollo, camarones, cerdo y jamón y tú ves una cosita rara, tú dale para Dante, o sea, tú pruebas, si eso sabe rico, ni profundices porque uno no puede estar averiguando qué está comiendo en ese arroz chino. Entonces, me da angustia volviendo, retomando, ustedes saben que a mí me encanta dispersarme, retomando, una de las cosas que a mí me da angustia de los chinos es que de cuando llegan a Venezuela es que es una cultura muy separada a la nuestra, o sea, el occidente es totalmente distinto al oriente del mundo, o sea, siempre me pregunto teniendo, no sé, a Filipinas, a Japón, a Corea, tan cerca por qué decides cruzar el mar y llegar a un lugar donde nadie habla lo que tú hablas, yo nunca me voy a olvidar de una amiga que ella se fue de vacaciones a China, saludos para el dinero de esta amiga, que dijo un día así como, me voy a ir a vacaciones para la China, por supuesto que sí, y bueno, ya llegó con su sabiduría de inglés y venezolano y se perdió en el metro porque el metro como que no tenía palabras en inglés, sino que todo era chino, y entonces ella dijo que se sintió completamente perdida porque no supo cómo comunicarse con la gente, y entonces ella dijo, bueno, me van a hacer una trata de blanca, me voy a morir aquí, nadie se va a enterar porque yo no sé decir ni siquiera help me en chino, entonces se sentó a llorar en el metro, hacía llorar profundamente, y pasó como una persona que dijo, aquí es cuando el racismo es positivo, ¿no? ella, esta persona venía caminando y la vio y dijo, una chama blanca con rulos, blanca con rulos, importante lo de los rulos, tan caucásica, esa fue la palabra que utilizó, tan caucásica, aquí sentada llorando, algo debe estar pasando, y se le acercó y le dijo, hi, can I help you? y ella y que, por supuesto que sí, sácame de aquí, o sea, auxilio socorro, bueno, el tipo se dio cuenta y dijo, bueno, esta jeva no combina con esta fisionomía de acá, algo le debe estar pasando, y bueno, resulta que él hablaba inglés y hablaba chino, la sacó del metro, la ayudó, la llevó hasta el hotel, cogieron, y el cuento fue, o sea, mejor que un masaje de final fénix, o sea, imagínate tú todo esto, entonces, bueno, nada, los chinos, o sea, la cultura china es tan distinta a la nuestra, que ellos tienen un calendario distinto, ellos no se rigen, bueno, en los tiempos modernos se rigen por el calendario occidental, que es el de nosotros, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, abril, diciembre, pero tienen por historia un calendario sol lunar, lunar, sol, o sea, es una combinación entre los dos, y por esto los chinos celebran el año después que uno, el primero del año, el primero de enero, feliz año, feliz año, los chinos en febrero, o sea, ¿por qué? Bueno, porque la luna, el primer día del año es el primer día, yo lo tengo aquí anotado, el primer día de la segunda luna nueva, después del solsticio de invierno, aquí comienza la celebración del nuevo año chino, y esta celebración dura 15 días, 15 días de celebración pura y dura de, muchachos, ¿qué van a hacer en feliz año? En año nuevo, en feliz año, señora, cálmese, ¿qué van a hacer en año nuevo? Celebrar 15 días, 15 días de vacaciones y celebración, qué divino, entonces, bueno, nada, en el calendario chino, la luna es como donde ellos se basan perfectamente, y de aquí viene todo el tema del horóscopo chino, y de toda esta vaina, y la celebración, y este año es el año del conejo, así que todo el mundo a coger, qué básica, de verdad, no, pero sí, mira, es el año, aquí lo tengo, es el año del conejo de agua, porque ellos también se mueven con elementos, pero los elementos del horóscopo chino son metal, agua, madera, fuego y tierra, a diferencia de nuestro horóscopo clásico que conocemos, que es fuego, aire, tierra y agua, ellos no, ellos tienen cinco elementos, el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra, ¿y cómo sabes tú de qué elemento eres? Bueno, simplemente tienes que ver el último número de tu año de nacimiento, por ejemplo, si tú naciste en 1990, tú eres metal, porque termina en cero, si naciste en 1988, eres tierra, porque termina en ocho, entonces, metal, los que terminan en cero y uno, agua, dos y tres, madera, cuatro y cinco, fuego, seis y siete, tierra, chune, ya no voy a hablar más de horóscopo, porque de verdad que esto es bien complicado, entonces, bueno, nada, feliz año chino, feliz año chino para todas las personas que creen en el horóscopo chino, para todas mis gentes, mis gentes, para todas mis gentes del mundo oriental, feliz año para ustedes y para todos los conejos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños no, feliz año para Bugs Bunny, feliz año para Bad Bunny, que tuvo un comienzo de año como bien cabrón, ¿no? Complicado, pero bueno, nada, ahora sí, entremos en materia, entremos en materia en este episodio de hoy, ¿de qué coño vas a hablar, Nadia María? Bueno, o sea, el sonido del agua, ya les hablé de chino, pero ¿de qué les voy a hablar? de, les voy a hablar, o sea, de algo que me hizo muchísimo ruido, porque yo, ustedes saben que yo todo lo comento por las historias, y hace un tiempo, bueno, hace unos días atrás, ustedes saben cuándo, los que me siguen por Instagram, que deberían seguirme, en todas las redes sociales, por cierto, by the way, se dieron cuenta que yo arranqué, o sea, el 31 de diciembre, me dio conjuntivitis, por primera vez en mi vida, o sea, una persona, aquí donde ustedes me ven ahí, toda gorda, sentada, bien sana, bien sana, o sea, ¿tiene que ver la gordura con la salud? No lo sé, para reflexionar, llévate esa acotación ahí, bien sana he sido yo, nunca en mi vida había tenido conjuntivitis, el 31 me dio conjuntivitis, ese ojo piche, podrío, no hay una vaina más incómoda que en la conjuntivitis, yo pensé que la conjuntivitis era simplemente que se te pegaba el ojo, que te salía una lagaña, no, te duele el ojo por dentro, no puedes ni pestañear, te llora, tienes lagaña cada 24 horas, o sea, yo me abría el ojo así porque yo soy bien sádica para ese tipo de cosas y me veía la lagaña, o sea, la lagaña así pululando dentro del ojo, o sea, yo a veces estaba viendo televisión y veía como una cosa blanca así y era que tenía lagañas que chorreaban por el ojo adentro, entonces cuando tú te abrías el ojo así, se te veía la lagaña aquí en el ojo, en todos lados, divino, buen provecho para los que están escuchando este podcast mientras comen. Claro que sí, entonces yo empecé a decir en las redes que tenía conjuntivitis, que tenía conjuntivitis y la gente me empezó a escribir, la gente no sabe lo aprehensiva que yo soy, yo no sé si la palabra es aprehensiva, pero cuando a mí me empiezan a decir cosas por internet, yo me lo creo, o sea, yo me dejo afectar por esas cosas que me dicen y eso es un defecto que yo tengo, pero me empezaron a decir, Kike, tú sabes lo que significa tener conjuntivitis, Nadia, significa que hay cosas frente a ti que tú no quieres ver, significa que hay una verdad que tú te niegas a aceptar, tienes que empezar a ver lo que no quieres ver y yo, señora, suéltame el brazo, o sea, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Cuál es la verdad que yo no estoy queriendo ver? Y inmediatamente me acordé de hace unos años, a mí me dio también por primera vez, también por primera vez, vértigo, o sea, yo volteaba la cabeza así de lado y todo, absolutamente todo se me movía, pero así, como si la estuviese, o sea, como si yo estuviese separada en el medio de una sala y le hicieran así al cuadrado, o sea, era horrible la situación, me daban ganas de vomitar, o sea, todo fue muy horrible, yo nunca había sentido vértigo, llamé a mi mamá, me dice, bueno, tu abuela sufría mucho vértigo, capaz lo heredaste, tómate tal medicina, me compré tal medicina, gracias a Dios la vendía sin récipe, este, no sé qué, y una amiga empezó, mira, no, lo que pasa es que, tú sabes por qué da vértigo, por ansiedad, cuando uno tiene mucha ansiedad, da vértigo, y yo, pero, ¿de dónde tú sacaste esa información? Yubiribiczaida, por favor, o sea, ¿cómo que es eso? Entonces, ¿por qué me dejé afectar? Porque Chama, casualmente, yo tenía ansiedad en esos días, y casualmente era Yubiribiczaida la que me la estaba causando casualidades, no lo sé, entonces ella me dice que lo saco de un libro, ¿no? Y este libro se llamaba El gran diccionario de las dolencias y enfermedades de Jacques Martel, Jacques, no sé cómo se pronuncia esto en francés, pero es Jacques Martel, este libro existe, muchachos, ustedes se lo pueden bajar en un PDF, lo pueden buscar, en internet, pueden hacer con ese libro lo que ustedes quieran. Este libro dice que alrededor del 50% de las enfermedades tienen un origen emocional y que hay investigaciones que aseguran que por encima del 80% son emocionales todas nuestras enfermedades, es decir, la emoción hace que tu cuerpo manifieste esta enfermedad y los científicos digan, ah, tú tienes pancreatitis, ah, tú tienes diabetes, ah, tú tienes alopecia, ah, tú tienes, y el médico te dice, científicamente hablando, tienes la alopecia porque se te cae el pelo, pero emocionalmente resulta que se te cae el pelo porque tienes un, no sé, un nudo en la garganta, qué casualidad, ¿no? Entonces, dice que el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades, que cada dolor es un llamado del cuerpo porque algo anda mal emocionalmente hablando. Entonces, yo empecé a buscar este libro porque dije, bueno, esto es una cosa maravillosa para yo hablarlo en mi podcast, yo que tengo un pie en el más allá y un pie en el más acá, un pie en lo esotérico y un pie en lo científico, que me levanto un día diciendo, o sea, que viva la ciencia y otro día diciendo que viva Géminis con ascendente en Virgo, ¿no? Entonces, resulta, por ejemplo, que hay este libro, sencillamente te da como una teoría al principio que me leí así como, quien no quiere la cosa, ¿no? Como leyendo las palabras principales donde te explican cómo se dividen como las enfermedades que si del ombligo para arriba son no sé qué qué, del ombligo para abajo son no sé qué más, buenísimo este podcast informativo con no sé qué qué y no sé qué más, ¿no? Y luego tiene un índice con las dolencias. Entonces, como que tú buscas en el índice, ay, ¿qué tengo aquí? Y te aparece. Entonces, esto es un libro de 700 páginas, 800 páginas, pero ustedes lo pueden conseguir en internet en un PDF perfectamente. Ya les voy a decir exactamente cuántas páginas tiene este libro. 457 páginas, ¿ok? Y hay de todo tipo de dolencias. Por ejemplo, aquí estoy en el índice porque, o sea, ni modo que página por página, pero por ejemplo, acné, porque se ve el acné, la adenopatía, la afonía, las alergias. Según la alergia es una cosa distinta. La alergia de las abejas, la alergia de las plumas, lo que sea la alergia de las plumas es la que sufren los homofóbicos. Ay, Dios mío, de verdad. Yo ser comediante. Entonces, vamos a buscar al azar aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí dice que un absceso, los abscesos, por ejemplo, dicen que esto indica que hay un manifiesto, una respuesta a la cólera o una herida emocional a un sentimiento de irritación, de confrontación, de venganza, de incapacidad, de fracaso. Frecuentemente es un exceso de irritación o de disgusto que no consigues expresar con relación a ti mismo, a una persona o a una situación. Son pensamientos malsanos que pueden ir hasta la venganza y que fermentan y producen infección y pus. Entonces, ahí se acumula, digamos, todo tu sentimiento malsano hacia ti o hacia otra persona y te sale pus, chama, muérete que tal. Entonces, ¿qué debería decir el antibiótico? No debería ser antibiótico, sino debería decir anti-venganza, anti-situaciones, ¿no? Este libro me parece que es muy demente. O sea, es muy demente porque si a ti te sale un furúnculo, o sea, ¿por qué es? Porque tienes una infección ahí, no porque tienes ese culo cerrado de, yo no sé por qué el furúnculo le iba a salir en la nalga, pues, pero eso fue lo que pensé. Un saludo al acceso de cabeto en el brazo, que me tiene bien loca porque yo soy de esas personas que les gusta estripada cosas. Otra cosa, por ejemplo, la alopecia. Ajá. La alopecia es, procede de un golpe emocional, por ejemplo, ¿ves? O cuando tú renuncias a tu parte espiritual y a lo que te conecta con valores más elevados. Entonces, a todas las personas que tienen alopecia, conéctense con sus valores. Estás perdiendo los valores. ¿Qué pienso yo? Que todos los chavistas deberían estar alopecicos, porque te desconectaste del valor de la patria, coño de tu madre, y nos jodiste a todos. Saludos para ustedes. ¿Qué más? La sarna. Entonces, yo leo las cosas, por ejemplo, y me hacen pensar, porque por ejemplo, mira la sarna. ¿Qué dice la sarna? Que te sientes feo, que te sientes sucio, que te estás dejando atacar y destruir por otras personas. Entonces, cuando yo leo esto, digo como que esta mierda es pura blare paja. Y después me acuerdo que yo tuve una amiga que le dio sarna. En el peor momento, le dio sarna. Le dio sarna. Chamo, yo pensé que la sarna, no, que sarna. En el peor momento de su relación con su novio. El novio era maltratador psicológico y a ella le dio sarna. Cuando yo leí esta vaina, yo dije, tú me estás fucking jodiendo. Para reflexionar, hermano, para reflexionar. O sea, el antismatismo, que lo anoté aquí también porque yo sufro de antismatismo. Dice que esto lo que quiere decir es, ya déjame ver, que tú, o sea, te estás creando una realidad diferente y que intentas liberarte de la influencia de tus padres o de cualquier otra persona que tú encuentres abusiva. Y entonces yo ahorita tengo una jefa tóxica de la cual me quiero, de la cual me quiero liberar y obviamente por eso tengo antismatismo. Y desde cuando la tengo? Desde niña. También dice que es por trauma. Entonces tú dices, tus ojos se irritan para no ver hacia afuera lo que tú no quieres ver. Y me acuerdo que cuando a mí me diagnosticaron antismatismo era porque mi mamá, o sea, no fue por eso, pero fue en la época en la que mi mamá y mi papá se estaban divorciando. O sea, creo, o sea, creer o no creer en estas cosas. Por ejemplo, aquí dice la acidez. La acidez suele estar relacionada, prestan atención, con el chaguarma que te comiste el viernes en la noche. Claro que sí. ¿Quién come? ¿Quién come chaguarma y no le da acidez? ¿Quién? No existe. Entonces, dejen de estar creyendo en huevonadas. De verdad, mira, un saludo. De verdad, te queremos mucho. Jack Martez. Jack, Jack, ¿cómo se llama? Jack Martel. Pero está muy jalado por los pelos esto de que cada quien que crea lo que quiera creer. Y un saludo a todos los que me dijeron que la conjuntivitis me dio por una vaina que yo no quería ver. Que no quería ver que estaba enferma, que tenía COVID. O sea, me negué profundamente a tener COVID, pasé dos, quince días enferma y resulta, bueno, yo no sé, yo hasta creo que era COVID y bueno, X. Crean lo que quieran creer. En este podcast nos juzgamos. O sea, ustedes aquí pueden sentir lo que ustedes quieran. Este podcast está para acompañarlo, para abrirles el campo visual, para que ustedes no se queden retrógrados como los boomers pensando en que una sola cosa es la que es válida y existente. Pero si me llegas a mí a decirme que la acidez que tengo es porque hay una gente que me está generando acidez y que mi cuerpo piensa que me la comí y entonces la tengo en el estómago y por eso me está dando acidez, que es básicamente lo que dice la explicación de esto, que hay una gente a mi alrededor que me está haciendo daño y que yo no la estoy sacando en mi vida y no lo estoy expresando, me está dando acidez y no por el chaguarma que me comí. Entonces es una demencia esta vaina. Pero ustedes puedan creer en lo que ustedes quieran creer. No hay problema alguno. ¿En qué sí tienen que creer cegadamente? En que yo llegué a este podcast a acompañarlos en su eterna soledad, mientras cocinan, mientras lavan el carro, mientras hacen el amor, porque es muy delicioso. Voy a dedicar un capítulo a hablar de cosas lindas que puedes escuchar mientras hacen el amor y ese día, ese capítulo va a durar dos minutos. ¿Cuánto duran ustedes? Cinco mojoneros. Esto ha llegado a su final el día de hoy, claro que sí. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que comienza termina. Mucha gente me dice, Nadia, ¿por qué dura tan poquito? Porque a mí me encanta dejarlos así como burro, orilla, barranco, que digan quiero más, quiero más. O sea, Jordan es mi pastor, nada me falta. Michael Jordan me enseñó una cosa a mí en la vida, sin él saberlo, sin él saberlo. Que uno tiene que saber retirarse y terminar a tiempo. ¿Qué hizo Michael Jordan? Se retiró, jugó béisbol, regresó, la cagó. Y uno, ¿y qué coño? Pero Michael, ¿por qué jugaste béisbol? Si se hubiese retirado la primera vez, hubiese ganado todas las copas, iba a decir, todos los anillos que ganó, todas las NBAs que ganó, o sea, eso hubiese sido muchísimo mejor. Pero igual es el rey de los reyes. Esto ha llegado a su final, los amo demasiado. Recuerden suscribirse, darle like, activar las notificaciones, comentar como siempre lo hacen, lo están haciendo muy bien. En este episodio, comentenme. ¿Sabes por qué te dio conjuntivitis? Porque no me viste, mamita rica. Y por supuesto, griten en el mundo entero. La Nadia María tiene podcast, tiene podcast. O sea, todavía no pueden dejar de gritar porque apenas llevamos 10 episodios, 9 episodios. 10 con el 0, yo no sé por qué yo puse este 0 adelante. Recuerdenme todo el tiempo en los comentarios que soy una ladilla con el episodio 0. Una necedad, necia es lo que soy, Nadia. Eres una necia. Este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Audible, que nada más lo escucho yo, al parecer en Audible. Y también está en el canal de YouTube para que me vean. Por cierto, en Spotify también me pueden ver porque yo soy, o sea, demasiado pro. Échense protector en las manos y crema porque no queremos ser de 20 en la cara y de 67 en las manos, ¿verdad? Claro que sí. Gracias por amarme. Bye, los quiero. ¡Gracias!